Música Bueno, Cervecería Rural parte del 2015, nosotros partimos el 2013 la verdad haciendo cerveza de manera muy muy artesanal, hacíamos una ollita como todos parten una especie de homebrew que es cerveza para la casa, para los amigos, hacíamos de 20 litros y después nosotros decidimos pegar el salto y empezar a postular algunos fondos concursables que tiene el gobierno disponible para todos aquellos que entramos en este difícil mundo del emprendimiento fue así como el 2014, a fin de 2014 nos ganamos el capital semilla Corfo y pudimos armar una planta, una planta, no es una gran planta, una planta que nos alcanza a producir 300 litros por batch más o menos producimos 1.800 litros mensuales y ahí nació la idea de hacer este concepto que en otros países está de moda y que en Chile está partiendo hace unos años que es el tema del brew pub, que es un pub que incluye, digamos, además del pub mismo una fábrica de cerveza que está dentro del pub y a la vista de los clientes que pueden interactuar, pueden ver el proceso cuando nosotros estamos haciendo la cerveza en fin, y servir aquí mismo la cerveza que producimos y el 2017 decidimos con mi mujer darle un giro a este emprendimiento y transformarlo en el restaurante que ustedes están viendo hoy día entonces ahora tenemos un restaurante con capacidad para 100 personas aproximadamente y la fábrica sigue estando dentro del restaurante y la gente también puede venir y probar nuestras cervezas acá la idea es poder llegar a tener 10 tipos distintos de cerveza en shop y estamos en ese proceso bueno, ese es uno de los plus que nosotros tenemos finalmente venir a la cervecería rural es una experiencia más que solo venir a comer entonces pueden disfrutar de una excelente gastronomía tenemos unos muy buenos chefs y esta gastronomía también la posibilidad de marearla con nuestras cervezas de la casa entonces tenemos distintos estilos de cerveza como te contaba, queremos llegar a los 10, actualmente vamos como en 7 y cada cerveza se puede marear con un plato distinto nosotros también hemos tratado, como digo, de hacer una experiencia completamente integral y explotar aquellas ventajas comparativas de donde estamos ubicados tratamos de tener platos generalmente como el cordero, por ejemplo, el conejo, el pato, las codornices estamos como en esa onda de rescatar lo que es propio de nosotros, nuestras raíces y en fin, poder hacer un concepto y marearlo con nuestras cervezas Sí, estamos muy contentos de poder visitar esta hermosa comuna de Litueche nuestro secano costero acá en este hermosísimo restaurante en esta cervecería rural que podemos evidenciar en un ambiente muy rústico muy agradable de poder visitar y sin duda estamos muy contentos del apoyo que hemos realizado a través de Cercotec a través de la labor de nuestro centro de negocio las pymes son los motor de la economía como dice nuestro presidente Seteán Piñera y lo que buscamos ahí es poder seguir apoyando a través de capacitaciones de asesoría, de acompañamiento y también obviamente de subsidios y eso es lo que hoy día estamos verificando en terreno visitando las instalaciones de esta hermosa cervecería así que lo invitamos a todos los habitantes, vecinos de la comuna de Litueche y del secano costero que visite esta zona, visite los restaurantes visite a los emprendedores, apoyo a los emprendedores locales que sin duda se va a cautivar acerca de este muy importante restaurante que hay aquí en esta hermosa comuna de Litueche Bueno, el centro de desarrollo de negocio para nosotros ha sido un pilar fundamental en este emprendimiento nos han acompañado durante todos estos años de que Cercotecilla Rural ha existido, digamos apoyándonos e informándonos sobre todo de cuáles son los fondos concursables cuáles son aquellos apoyos que a veces no son en lucas pero que si finalmente se materializan en un aporte considerable nosotros gracias a Cercotec y al centro de desarrollo de negocio por ejemplo hemos podido contar con las mejoras de negocio tenemos imagen corporativa gracias a Mejora de Negocio página web gracias a Mejora de Negocio y en fin ahora estamos postulando el crece y todo ha sido de la mano, digamos, del centro de desarrollo de negocio evidenciar acá todo el proceso desde cuando nace la cerveza hasta cuando ya resulta envasada y la podemos quizás probar también en el vaso y eso es la importancia que le damos también a lo que es el turismo esto lo que estamos hoy día evidenciando es la experiencia de mostrar cómo se hace esta cerveza los diferentes premios que ha ganado y también obviamente poder compartir el relato que tienen nuestros emprendedores sabemos que Andrés, detrás de eso hay mucho esfuerzo hay horas de sueño, horas de inversión y eso es lo que hoy día queremos mostrar a través de lo que hace Cercotec y obviamente invitar a nuestra gente a que venga, asista, apoye a nuestros emprendedores locales sí, pues quedan cordialmente invitados a probar las mejores cervezas reconocidas ya, no es que lo diga yo porque las hago pero no, felices de recibirlos a todos y que puedan venir y que puedan también darse cuenta que este tipo de emprendimientos se pueden hacer no es necesario estar en Santiago, en una gran ciudad sino que pueden estar en Litueche o que se yo, en Pumán, que en Marchivo, en cualquier parte y desarrollar proyectos como este y ojalá informarse mucho y participar de todos aquellos fondos concursables y de todos aquellos apoyos que nos entrega Cercotec el Centro Cero Negocios, Corfo, etc.